Un comerciante vende quesos de tres tipos, curado, semicurado y tierno. Los precios de cada uno de ellos son 12 euros por kilogramo, 10 euros por kilogramo y 9 euros por kilogramo respectivamente. Se sabe que el total de kilos vendidos son 44, que el importe total de la venta son 436 euros y que el número de kilos vendidos del queso semicurado es el doble que del curado. Determinar cuántos kilos de cada clase vendió el comerciante. Bien, para resolver este problema vamos a utilizar tres letras o tres incógnitas que representen la cantidad de kilos de cada tipo de queso que vende el comerciante. Llamamos X a los kilos de queso curado, aquel que se vende a 12 euros el kilogramo. Llamamos Y a los kilos de queso semicurado, aquel que se vende a 10 euros el kilogramo. Y llamamos Z a los kilos de queso tierno, aquel que se vende a 9 euros el kilogramo. La primera información del problema nos dice que el total de kilos vendidos es 44. Entonces allí tendremos la primera ecuación. X más Y más Z será igual a 44. El total de kilos de queso que vendió el comerciante. Entonces aquí tenemos la primera ecuación. La segunda información nos dice que el importe total de la venta es 436 euros. Entonces, si el comerciante vende X kilos de queso curado a 12 euros el kilo, por ese concepto tendrá un importe de 12X euros. Es decir, multiplicamos la cantidad de kilos por su valor unitario. 12 por X es el total de dinero recaudado en euros por la venta de queso curado. A eso le vamos a sumar lo que recauda por la venta de queso semicurado. Son Y kilos a 10 euros el kilo. O sea, 10 por Y que será 10Y. Esto está en euros. Y a eso le sumamos el importe por la venta de queso tierno. Son Z kilos a 9 euros el kilo. Eso nos da 9 Z euros. Y todo eso debe totalizar 436 euros, que es el importe total de la venta de queso. De esa manera, tenemos ya la segunda ecuación. Vamos ahora con la tercera información que nos da el problema. Nos dice que la cantidad de kilos de queso semicurado es el doble de la cantidad de kilos de queso curado. Entonces, Y será igual a 2X. Y es el doble de X. La cantidad de queso semicurado es el doble de la cantidad de queso curado. Y de esa manera, tenemos la tercera ecuación. Tenemos en este caso, lo que se llama en matemáticas, un sistema de ecuaciones lineales de 3 por 3. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Como en la tercera ecuación observamos Y despejada en términos de X, entonces podemos sustituir esto que tenemos acá, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. De esa manera, vamos a conseguir que nuestro sistema de 3 por 3 nos quede reducido a uno más sencillo de 2 por 2. Comenzamos sustituyendo la expresión 3 en la expresión 1. Entonces, nos queda así. X más Y, que se cambia por 2X, eso más Z, igual a 44. Aquí podemos sumar estos dos términos semejantes. X más 2X nos da 3X, y eso más Z, será igual a 44. Entonces, esa expresión vamos a anotarla por acá. 3X más Z, igual a 44. Y esa expresión la vamos a etiquetar con el número 4. Será la cuarta ecuación, que ahora nos queda con las incógnitas X y Z. Ahora, vamos a sustituir la expresión 3 en la expresión 2. Tendremos lo siguiente. 12X más 10 por Y, es decir, 10 por 2X. Allí hacemos la sustitución. Todo eso, más 9Z, igual a 436. Tendremos 12X más 10 por 2X, que nos da 20X. Eso más 9Z, igual a 436. Acá podemos sumar estos dos términos semejantes. 12X más 20X nos da 32X, nos queda más 9Z, y esto igual a 436. Entonces, esa expresión la vamos a escribir por acá. 32X más 9Z, igual a 436. Y esa expresión nueva la etiquetamos con el número 5. Es la quinta ecuación que también tiene las incógnitas X y Z. Bien, como decíamos ahora, esto constituye un sistema de 2x2. Dos ecuaciones con dos incógnitas, mucho más fácil de resolver que el sistema original, que era de 3x3. Aquí también podemos utilizar el método de sustitución. Como vemos, en la cuarta ecuación, está fácil despejar la incógnita Z. Entonces, decimos que de la expresión 4, despejamos Z, y nos queda Z igual a 44 menos 3X. Este término que está positivo, pasa al otro lado negativo. Y esta expresión que es nueva, la vamos a escribir por acá, etiquetada con el número 6. Tenemos Z igual a 44 menos 3X. Ahora, vamos a reemplazar la expresión 6 en la número 5. Entonces, 6 se sustituye en 5, y nos queda de la siguiente manera. 32X más 9 por Z. Pero Z se cambia por 44 menos 3X. Cerramos el paréntesis, y todo eso se iguala a 436. En resumen, lo que estamos haciendo es resolver este sistema de ecuaciones lineales de 2x2, utilizando el método de sustitución. Enseguida, vamos a romper este paréntesis. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, nos queda así. 32X más 9 por 44, que nos da 396. 9 por menos 3X, que nos da menos 27X. Y esto igual a 436. Enseguida, hacemos transposición de términos. Dejamos a este lado aquellos términos que contienen la X, y dejamos al otro lado los números o términos independientes. Nos queda entonces 32X menos 27X. Y al otro lado nos queda 436 menos 396. Este número que está sumando pasa al otro lado a restar. Enseguida, resolvemos las operaciones que tenemos a cada lado. Por acá, resta de términos semejantes. 32X menos 27X nos da 5X. Y por acá, restamos esos dos números, y nos da como resultado 40. De allí podemos hacer el despeje de X. Para ello, este número 5 que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Nos queda X igual a 40 dividido entre 5. Resolviendo esta operación, encontramos que el valor de X es 8. Y de esa manera, hemos encontrado el valor de la primera incógnita. Ya sabemos que X vale 8. Ahora, revisamos en las ecuaciones que tenemos, qué otra incógnita nos queda fácil de encontrar. Si observamos en la ecuación número 3, tenemos que Y es igual a 2X. Por lo tanto, aquí podemos decir que Y será igual a 2 por el valor de X, que es 8. Y eso nos da 2 por 8, 16. De esa manera, conocemos el valor de la otra incógnita, o sea Y, que es 16. Para encontrar el valor de Z, que es la incógnita que nos queda faltando, buscamos cuál ecuación es más sencilla para ese propósito. Pues bien, la ecuación 6 presenta Z despejada en términos de X. Por lo tanto, aquí podemos decir que Z va a ser igual a 44 menos 3 por el valor de X, que es 8. Resolvemos esas operaciones. Z es igual a 44 menos 3 por 8, que es 24. Y efectuando esa resta, nos da como resultado 20. Entonces, por acá, ya podemos escribir el valor de Z. Z equivale a 20. Bien, de esta manera hemos terminado de resolver este problema. A continuación, vamos a dar la respuesta. Decimos entonces que el comerciante vendió 8 kilos de queso curado, 16 kilos de queso semicurado y 20 kilos de queso tierno.